Ahora vea la excepción Vamos a irnos a los curvos Ahí está, que es el salto del ángel, sí señor Alvaro Masadu Ahí lo tiene, señor, sí señor Vamos a ir a con la Fran Marcos Ahí está Fran, sí señor Vamos a ir a con Carlos Alonso Vamos a irnos a los curvos Sí señor Venga, un aplauso para todos Carlos Alonso y Pique Venga, arriba Vamos a irnos a todos Ahí está, un ánimo, le doy un aplauso, sí señor Vamos a irnos a la congadute Ahí está, un ánimo, le doy un aplauso, sí señor Vamos a irnos a la congadute 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 Gracias por ver el video